Hola, vamos a probar nuestro Carmener Pionero Reserva. Como toda la línea, Pionero proviene de un valle específico, en este caso es el Valle del Maule. En el sector de Melosal tenemos los viñedos de Carmener, que nos entregan este color rojo intenso muy profundo. Y una nariz muy propia de la variedad, que combina, cuando es cosechada en el momento óptimo, como hierbas, especias, pero también una fruta negra, como la mora, muy agradable. Y en boca es eminentemente frutal, con leves toques a vainilla por la guarda en barricas, pero es intensamente enfocado en la fruta, que nos recuerda nuevamente el arándano, un poco de mora, un poco de clavo de olor. Un vino con gran tipicidad, muy agradable, que podemos disfrutar con platos, con carnes rojas, más bien magras, carpaccio, incluso pastas, ojalá con salsas en base a carnes y salsas de tomate.